El día de hoy está creciendo muy rápido el número de enfermos por COVID. El ritmo de contagios y hospitalizados está creciendo muy rápido. Como todos sabemos, hemos entrado a la etapa más crítica de la pandemia. En mayo tendremos la ola más fuerte de contagios y un gran número de enfermos que necesitarán de atención médica y de hospitalización. Nuestra preocupación está justo ahí, que los enfermos que necesitan hospitalización están creciendo a un ritmo muy rápido. Y de continuar así, provocará que se sature el sistema de salud. Si se mantiene este ritmo, aún con todo lo que hemos previsto, muy pronto llegaremos al punto donde todos los hospitales estén llenos. Esto significa que no habría camas suficientes para atender a todos los enfermos contagiados por el coronavirus. Necesitamos bajar el ritmo de contagios, de enfermos, para que las personas que necesitan hospitalizarse puedan hacerlo, tengan un espacio, tengan una cama y puedan ser atendidos adecuadamente. Desde el inicio de la pandemia, nos hemos estado preparando para los momentos más difíciles. Hemos reorganizado los 106 hospitales de todo el estado. Hemos definido 30 hospitales COVID. Hemos preparado pisos completos, debidamente aislados, protegidos, para la atención de pacientes positivos. También hemos aumentado el equipo médico, camas, ventiladores. Además, estamos adaptando otras instalaciones para poder atender a más personas. Por ejemplo, un hospital inflable de 60 camas en Ecatepec. El centro de convenciones de Toluca con 200 camas. El auditorio de Tonanitla con 100 camas. Y otros espacios más que estamos habilitando. Sin embargo, aún con todo esto, no alcanza la capacidad de los hospitales para atender al mismo tiempo los enfermos que van a requerir atención médica. Necesitamos disminuir el ritmo de contagios. Se trata de salvar vidas. Y la mejor manera de hacerlo es quedarse en casa. Sé que es muy difícil poner en pausa todas nuestras actividades. Reconozco el esfuerzo que todos han hecho. Pero solo así lo vamos a lograr. Necesitamos hacer el mayor esfuerzo posible por quedarse en casa. Y que una sola persona sea la que salga a hacer las compras de toda la familia. Mantener las medidas de higiene. Usar el cubrebocas. Y mantener la sana distancia. Seguimos y seguiremos trabajando para enfrentar los días más difíciles de la pandemia. Es momento de ser muy responsables, de ser solidarios y que cuidemos todos de todos.